Sí, en principio ya por fin en esta quinta hora todo indica, evidentemente, que se ha agarrado, ya se ha llegado al techo y que estamos en el proceso de descenso en cuanto al número de casos. Pero lo que es importante subrayar es que todavía hoy tenemos una incencia acumulada que a pesar de que es mucho más baja que la que teníamos los días precedentes, sigue siendo importante. Desde esa perspectiva, si seguimos en el proceso de vacunación y de toma de medidas adecuadas frente a la pandemia, pues lógicamente debería ir disminuyendo el número de casos. Esta disminución del número de casos no va a ir paralela necesariamente a una disminución de la presión hospitalaria, de las complicaciones y de las muertes, básicamente porque este perfil de personas son las que se enfermaron hace dos o tres semanas cuando el peso de la pandemia era mucho más fuerte. Lo lógico es pensar que se verificará un descenso en el número de ingresos en UCI, de hospitalizaciones y de fallecimientos, pues a lo largo de dos o tres semanas empezaremos a ver una disminución. Eso sería lo lógico siempre y cuando no haya ningún problema que indique que volvemos a tener un repunte. Y entiendo por problema el hecho de que no seamos capaces de seguir en este proceso de vacunación o haya alguna situación que haga que se baje la guardia de manera importante en sectores amplios de la ciudadanía. No, la vacunación no lo es todo, la vacunación es mucho, es casi todo, pero no es todo, como tú bien indicas. Tenemos que seguir avanzando en la vacunación, pero también tenemos que seguir avanzando en reforzar en la ciudadanía el mensaje de que hay una serie de medidas que se han tomado contra la COVID que siguen siendo absolutamente necesarias. Que pasa por las mascarillas en exteriores cuando no se respeta la distancia, respetar la distancia, mascarillas interiores siempre, ventilación y lavado de manos. Y al mismo tiempo, reforzando la idea de que la Administración Sanitaria deberá tomar las medidas oportunas cuando así lo siga el peso de la pandemia. Esta doble línea de intervención, la vacunación que es la activa, la que nos permite ya ir a por el virus, y por otro lado las pasivas, las que nos permiten convivir con el virus, son absolutamente necesarias y no podemos poner todos los huevos únicamente en una cesta de las dos. Los padres deben ir tranquilos porque el año pasado las medidas de intervención que se tomaron para la escolarización fueron un rotundo éxito. No hubo ningún impacto sobre la evolución de la pandemia por el hecho de la vuelta al cole. Y en este sentido, si bien es cierto que hay una variante, que es la Delta, que está distorsionando por completo al escenario porque tiene un mayor poder de contagio, también es conveniente reforzar la idea de que sea cual sea la letra del alfabeto griego que tenga la variante, lavado de manos, mascarilla, en exteriores, siempre que no se respete la distancia en interiores, siempre ventilación y distancia física, evitan que nos infectemos. Por lo tanto, lo que trato de indicar es que también el inicio del cole debe ir acompañado de mantener las medidas que se desarrollaron el año pasado, que tuvieron un éxito indudable, y por otro lado, seguir avanzando en la vacunación de los mayores de 12 años. Sí, evidentemente, la vacunación frente a la gripe será otra de las campañas de vacunación prioritaria por parte de la ciudadanía, que ya tiene como finalidad evitar una enfermedad que también tiene un impacto importante en la salud de la ciudadanía y que puede crearle complicaciones a las personas que la padecen y que sean de edad avanzada o tengan alguna patología de base. Es cierto también que toda la escenografía con la que hemos convivido con la pandemia, mascarilla, etcétera, etcétera, han supuesto un parón importante al impacto de la gripe en la temporada esta última que hemos tenido, y es previsible que también lo suponga para la próxima, pero eso debe venir acompañado indudablemente de la vacunación. Por lo tanto, es una de las pocas cosas que le podemos sacar de beneficio a la pandemia, el hecho de que gracias a todos los ejercicios de prevención que hemos implementado frente a la pandemia, se ha conseguido algo muy positivo, y es que evitar un peso de otras enfermedades que se transmiten de manera similar, fundamentalmente por vía respiratoria.